Este viernes, el presidente Daniel Ortega envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el que anula el derecho constitucional de participación política y de antemano está decretando que las elecciones de 2021 no solamente no serán limpias ni transparentes, sino que tampoco serán competitivas. A través de esta ley totalitaria, que será aprobada por la planadora del FSLN en la Asamblea, Ortega está reconociendo que el FSLN no puede permitir una elección libre y competitiva porque simplemente nunca las podría ganar y por ello ha decidido eliminar la competencia política. De manera que el dictador se arroga el derecho de determinar no solo qué partidos o alianzas podrían inscribirse para participar en una elección, sino también quiénes podrían ser candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y a diputados, imponiendo un veto contra todos los representantes del movimiento azul y blanco que surgió en la rebelión de abril de 2018 y que ahora la dictadura califica como golpistas. Es evidente que la única forma en que Ortega podría perpetuarse en el poder es anulando una elección competitiva para volver al status quo anterior a 2018, cuando cogobernaba en alianza con los grandes empresarios y mantenía el monopolio del poder sin oposición política. Pero ese modelo de poder autoritario estalló y entró en crisis con las protestas de abril 2018, cuando el pueblo salió a las calles a demandar elecciones anticipadas, justicia y democracia. Y a pesar de la represión, de la persecución y la división de la oposición y su crisis de liderazgo, dos años y medio después, esa nueva mayoría política azul y blanco hoy se mantiene intacta y está demandando un verdadero cambio democrático en el país con justicia, sin impunidad. La pregunta, por lo tanto, no es hasta dónde está dispuesto a llegar Ortega en su desesperación por aferrarse al poder en dictadura, sino cuál es la respuesta de las fuerzas vivas del país para demandar la suspensión del Estado policial y elecciones libres, transparentes y competitivas. ¿Qué dicen las organizaciones opositoras? El pueblo autoconvocado, los estudiantes, los campesinos y la iglesia católica que enarboló la demanda de democratización y justicia en 2018. ¿Cuál es la respuesta de los gremios empresariales y en particular de los grandes empresarios a esta oferta que les está haciendo Ortega de regresar al 2017, ahora con una dictadura sangrienta y con unas elecciones en las que la oposición política azul y blanco estaría siendo vetada por el régimen? Desde marzo de 2019, cuando reaparecieron en la escena política para promover el segundo diálogo nacional, los grandes empresarios han guardado silencio ante la crisis nacional. El gobierno incumplió los acuerdos del diálogo nacional y más bien arreció el Estado policial y mantiene a 106 presos políticos en las cárceles, pero las élites económicas siguen guardando silencio. ¿Cuál es entonces la posición de los líderes de los grandes grupos empresariales ante la crisis nacional cuando Ortega anuncia la anulación de la competencia política? ¿Avalarán los grandes empresarios una elección sin transparencia ni competencia política en la que Ortega escoge quiénes pueden ser los candidatos? ¿O apoyarán la demanda de una verdadera salida democrática con elecciones libres y competitivas? Ignoramos cuál es la respuesta y si existe sólo una o distintas posiciones entre los grupos empresariales. Pero por el peso que tienen sus decisiones en la vida nacional y en el propio gobierno, el silencio de los empresarios debería terminar en 2021 para que el país sepa a qué atenerse y pueda decidir cuáles son las nuevas reglas del cambio político.